Bueno, como les comentaba, aquí el día de ayer casó un ratón y parece que fue en la madrugada. Yo cuando bajé en la mañana, aquí a la sala, encontré medio ratón vomitado en el piso. Parece que el ratón, aquí en la casa no hay ratones o por lo menos yo no los he visto. Pero puede ser que ese ratón venga de la calle, se metió por debajo de la puerta de la sala y entró en la noche. Así que cuando, me imagino cuando Kitty lo vio, cuando Kitty lo vio me imagino que le entró el instinto cazador y se llamaba ratón. Era un ratón pequeñito y Kitty lo dejó por la mitad y luego, como Kitty tiene el estómago sensible, pero es muy cazadora, lo cazó y se comió la mitad del ratón y la mitad la dejó por ahí tirada y la otra mitad pues la vomitó. Así que me tocó a mí limpiar en la mañana ese ratón. Ese es el segundo ratón que Kitty ya caza. Es bien cazadora, miren esa carita. Bien cazadora. Es experta cazando, mírenla. Esa carita, esa carita es de cazadora. Sí, esa carita es de cazadora. Exactamente Kitty. Eres buena cazadora.